Bueno, acá se dio un concurso bastante exhaustivo, donde hubo nominaciones muy importantes, llegamos hasta esta nómina y la verdad que hoy representar a la Comuna 5, que es Boedo y Almagro, que es latir nuestro corazón para poder hacer algo que nos identifique como representantes de ese barrio con el cual laburamos permanentemente y que tiene que ver mucho con nuestro club, el cual somos hinchas. Bueno, nos basamos un poco en la idea de recuperar la historia de los poetas de Boedo, y a través de su contar y también de la forma en que ellos veían el arte, intentamos construir este guión que tiene mucho humor y que en 7 minutos va a intentar retratar el barrio actual, pero con el fantasma de lo que esos poetas nos quisieron dejar. ¿Quiénes son los grupos que participan? ¿Ustedes conforman algunos otros grupos, aparte de ser personas individuales? ¿Cuáles son? Bueno, San Lorenzo TV. El grupo artístico de Boedo. Y bueno, yo soy parte del Club Cultural Matienzo, que es en Almagro, Villa Crespo. Y bueno, esperamos que participen también otros grupos del barrio, grupos de teatro, la radio, algunos bares. La idea es integrar más personas y más grupos que estén activos en el barrio Boedo. ¿Se reivindica entonces la vuelta con esto y nuevamente vuelve la cultura Boedo con este tipo de acciones? Por supuesto, la cultura Boedo ya volvió y nunca se fue del barrio porque nunca nos fuimos nosotros. Lo que se fue fueron otras cosas, pero ya todo vuelve. ¡Gracias!